Buenos días, buenas tardes, buenas noches, vamos a seguir con seguridad en internet, ¿vale? Fuente de software malicioso, correo electrónico, bueno, voy a enseñaros un poco el spam que tengo en la cuenta del instituto que no es spam realmente, es una página en la que he estado hoy dado de alta, que es Cago y que como no es spam, porque yo me he dado de alta y he querido darme de alta, pues lo voy a sacar de spam, porque no es spam, ¿vale? Bueno, esto es una página en la que podemos descargar bloques de datos, datasets para estudiar inteligencia artificial pero a lo que iba, esto no es spam, así que digo que no es spam, ¿vale? Pero es que no es spam en nada de Cade ¿Vale? Me dice que los siguientes serán enviados a recibidos porque ya no es spam Con Cade o con uno, él ya confía en esa fuente, ¿vale? Bien Mi cuenta personal es más graciosa, ¿vale? Porque tengo Disney, voy a ver por qué no es Disney Voy a abrirlo, que hay que tener cuidado Pues no sé ni lo que le mandan un número, pero fijaros en la dirección No es Disney, es Sol, también, ni idea de quién es, ni lo que es Así que fuera Este eliminar, definitivamente, ¿vale? Este no es spam, por ejemplo Le voy a decir que no ¿Vale? Porque esto es una página de bestfriends.net de perritos y eso Pues esta no es spam, le voy a decir que no ¿Vale? Y ya en esa triunfo, ¿vale? Ya no tengo que preocuparme más y eso me va a llegar Siempre está bien mirar Shane Y yo no pido en Shane Y fiaros qué dirección, ¿vale? Siempre os tenéis que fiar la dirección que pone aquí ¿Vale? Sí, sí, esto está de spam, pero vamos ¿Y cómo funciono si tengo algo que es spam? Bueno, esto por ejemplo Imaginaros que Esto que no es spam ¿Vale? Cat and Learn hace una página de clase gratis de inteligencia artificial Pero yo digo Puedo anular la suscripción para que no me llegue más nada Pero yo digo que es spam ¿Vale? Pues le digo, miren Reenviar, eliminar, posponer, moverá Spam ¿Vale? Y me dice, gracias Gmail puede darte de baja Pero no quiero Solo marcar como spam, ¿vale? No me quiero dar de baja la suscripción Ya me lo mandan como spam, ¿vale? Bien, spam Pero No es spam Lo voy a re Re Volver a su sitio original Decirle que no es spam ¿Vale? Yo está básicamente es eso Cuando llegue el momento Pues vaciáis todo el spam ¿Vale? No tengo spam Aquí sí, aquí podría eliminar Pero muchas veces nos van a llegar mensajes Que no son spam A la carpeta spam Entonces de vez en cuando miradlo ¿Eh? Os mando una tarea Pues llega spam por lo que sea Que no os va a llegar Pero bueno Eh, lo miráis aquí ¿Vale? Esto de la recogida de paquetes Es muy normal ¿Vale? Y fijaros la dirección ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado Y no abrir nada Estás esperando un paquete Y te dicen Oye, no puedo entrar En vuestro paquete Le das a rastrear A cualquier botón Entrar en una página rara Que te pueda descargar cualquier cosa ¿Vale? Eliminar Y podéis vaciar La carpeta de spam Entera En cualquier momento ¿Vale? Eliminar todos los mensajes de spam Pues con el spam Eso Eliminar todos los mensajes de spam